Desde el 2014 hasta la fecha, el municipio más o menos ha sufrido un recorte de 700 millones de bolivianos. Entendemos que eso también es fruto de la baja en el tema de los hidrocarburos a nivel nacional y afecta obviamente a todos los municipios. El alto no es la excepción. Pese a eso, la alcaldesa ha iniciado el proceso de los encuentros vecinales y en estos encuentros vecinales hemos determinado de manera participativa y conjunta con todos los vecinos que vamos a mantener todos los techos presupuestarios. No va a haber rebaja, desmentimos eso categóricamente. En el alto, el 2018, todas las zonas de los 14 distritos municipales van a seguir manteniendo su techo presupuestario pese a la rebaja del IDH en los últimos dos años. Y en torno a pedidos de revocatorio, nosotros queremos aclarar la condición política del Estado faculta que puede existir dentro de eso el tema de un proceso de revocatorio y si lo quieren hacer pueden iniciarlo. Lo que nosotros vamos a hacer en tanto es trabajar, trabajar y trabajar porque nos han elegido para una gestión y la alcaldesa va a continuar con su trabajo en los 14 distritos municipales y nosotros respetamos cualquier otra decisión. La gestión de la alcaldesa, toda situación, está bien nomás para nuestros distritos. Tal vez en caso de otros distritos tendrán ese problema, realmente yo no tengo mucho entendido. Sin embargo, como distrito 10, nosotros no estamos pidiendo ninguna revocatoria, estamos contentos y estamos coordinando con nuestra alcaldesa.